En Pátzcuaro, el gobernador Silvano Aureoles Conejo premió a los ganadores del 48º concurso estatal de artesanía con motivo de Noche de Muertos, en el que participaron 1.200 artesanas y artesanos. Un año más, la tradicional celebración de Noche de Muertos en Michoacán llenó los panteones de maravillados y emocionados visitantes de distintas partes del país y del mundo, por lo que se espera sea superada la derrama económica y el número de visitantes. En Morelia, el director general del Instituto del Artesano Michoacano, Claudio Méndez Fernández, informó que en el Tianguis Artesanal y en el concurso estatal de artesanías de Pátzcuaro han sido comercializadas miles de piezas, dejando un ingreso económico de más de 3 millones de pesos. En Tarímbaro, el mandatario estatal y el director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, inauguraron el pozo de la unidad de riego de San Pedro de Los Sauces, que contó con una inversión cercana a los 2 millones de pesos. A través de esta obra, se busca detonar la productividad del campo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. En Epitasio Huerta, el gobernador del estado entregó 13 proyectos de mejoramiento a través del programa estatal de tecnificación de riego, con el que se podrá tener un alcance histórico de 1.500 hectáreas, con una inversión de 30 millones de pesos. En Morelia, el mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo entregó 2.314 uniformes a policías de 102 municipios, como parte del fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública municipales, con una aportación de Estado y Federación cercana a los 9 millones de pesos. En Morelia, la titular de la Secretaría de Turismo Estatal, Claudia Chávez López, presentó la campaña País de la Monarca Michoacán. Se espera el arribo de 160 millones de mariposas, por lo que los santuarios michoacanos permanecerán abiertos del 18 de noviembre próximo al 31 de marzo de 2018. Además, se prevé superar la afluencia turística y la derrama económica de 2016. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Miércoles 6 de diciembre del 2017. Reitera el gobernador del estado Silvano Aureole su compromiso con Michoacán. Aprueban diputados eliminar el fuero constitucional en Michoacán. Bajan diputados de la orden del día el tema de Ciudad Administrativa de Morelia. Reitera Edil Moreliano Alfonso Martínez que no es deuda lo que está pidiendo, sino una asociación con la iniciativa privada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. El día de hoy el gobernador del estado Silvano Aureoles reiteró su compromiso por Michoacán y aseguró no ir a la silla presidencial. El detalle de esta información con Yasmín Ferreira. El gobernador Silvano Aureoles reiteró su compromiso y responsabilidad de trabajar por Michoacán y no distraerse en el proceso electoral. Insistió en que la decisión de haber declinado sus aspiraciones presidenciales permitirá dedicarse de lleno a su responsabilidad y cumplir con los michoacanos. Aseguró que su única intención es ser factor de unidad y evitar la división en una entidad que fue tan golpeada y lastimada en el pasado. Pidió a los diferentes actores políticos y productivos de Michoacán que para las próximas elecciones habrá que respetar ideologías y partidos, pero sobre todo trabajar para que el estado deje atrás los rezagos. Al encabezar el lanzamiento de la campaña de valores está en ti, está en mí. El mandatario pidió dejar de estigmatizar a Michoacán de la violencia y el conflicto y por el contrario sentirse orgullosos del lugar donde se vive. Por su parte, Julieta López Bautista, coordinadora de comunicación social encargada de lanzar esta estrategia publicitaria, destacó la importancia de que el gobierno junto con los medios de comunicación destaquen el valor de Michoacán. Yasmin Ferreira, respuesta. El secretario de gobierno Adrián López Solís fue entrevistado por los diversos medios de comunicación y bueno, dijo que hasta el momento no tiene noticias de que algún funcionario quiera contender en las elecciones del 2018, pero será hasta el lunes cuando o se determine o se sepa qué funcionarios podrían pedir su renuncia. La información con Yasmin Ferreira. El secretario general de gobierno Adrián López Solís no descartó que después del próximo lunes algunos funcionarios decidan renunciar a sus cargos para contender por una candidatura de cara a las próximas elecciones. Rechazó conocer qué número de funcionarios públicos alisten sus maletas en busca de una candidatura. Sin embargo, será más tardar el próximo lunes 11 de diciembre. Explicó que de acuerdo a los tiempos de registro en el Partido de la Revolución Democrática, el cual es el origen de la mayoría de los servidores públicos estatales, ocurrirán a partir de este miércoles y hasta el próximo domingo 10 de diciembre. Celebró que el gobernador Silvano Aureoles haya decidido asumir su responsabilidad de continuar con el trabajo en beneficio del Estado al declinar en favor de Miguel Ángel Mancera. Aseguró que esa determinación viene a dar calma y certeza a los diferentes actores del Estado. Yasmin Ferreira, respuesta. Y el día de hoy hubo sesión en el Congreso del Estado y los diputados aprobaron la eliminación del fuero constitucional. Ahí estuvo Alejandra Martínez. La 73 legislatura aprobó la eliminación del fuero constitucional para servidores públicos. No obstante, la figura se quedó a medias debido a que únicamente se procederá con los delitos del fuero común y tendrán la opción de ampararse ante la justicia federal. Fue durante la sesión ordinaria de este miércoles que los representantes populares aprobaron con 35 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra a la eliminación de dicha figura que abarcará desde el jefe del ejecutivo estatal, así como los integrantes del poder judicial y legislativo, con la salvedad del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. De igual forma, se excusa a los legisladores de ser perseguidos, sancionados, castigados o juzgados por las declaraciones que realicen en el cumplimiento de su labor. No obstante, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, Adrián Hernández Íñiguez, reconoció que la eliminación de dicha figura será para los delitos del fuero común y los legisladores podrán ampararse en la justicia federal. Con la eliminación del fuero constitucional local, Michoacán será el estado número 18 que se suma a la supresión de tal figura y para ello realizó diversas reformas a la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos. Pasamos al comentario de nuestro director general Jaime López Martínez al respecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso aquí desde Morelia Capital en este miércoles media semana, rompesemana le llaman algunos, y justamente este día de miércoles por la mañana en sesión del Congreso del Estado se ha aprobado algo que la semana pasada ya anticipábamos, ahora por el Pleno de Diputados se aprobó la eliminación de la figura del fuero constitucional. Recordar que hasta este momento y durante los últimos más de 100 años, poco más de 100 años, existió esta ominosa y vergonzosa figura del fuero en el caso de Michoacán para el gobernador en funciones, para todos los magistrados del Poder Judicial, para todos los diputados locales, algunos funcionarios de primer nivel como el procurador, el secretario de gobierno, para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, también para el Auditor Superior de Michoacán, que gozan de este beneficio del fuero constitucional. No está de mal recordar que esta figura se creó por allá a finales, o más bien a principios del siglo pasado, como una necesidad, me parece que ahí estaba justificado, una necesidad de darle protección a los diputados, sobre todo a los senadores, después de diversos ataques del gobierno en turno, particularmente el de Victoriano Huerta, que inclusive mandó a asesinar a Belisario Domínguez. Y bueno, esto propició que se creara esta figura del fuero para que los diputados y senadores tuvieran la posibilidad de no ser molestados por lo que dijeran en tribuna, no ser llevados a juicio por lo que emitieran de comentarios, de reflexiones, de críticas contra el gobierno, inclusive desde la tribuna legislativa. Así nació el fuero. Y digamos que en ese momento tenía una justificación. El problema es que después, pues a ningún diputado en la historia de México se le ha llevado a juicio por lo que dicen tribuna, ni mucho menos. Esto es verdaderamente ya absurdo. Sin embargo, la figura se mantuvo. ¿Y para qué sirvió esta figura? Bueno, pues para que muchos diputados y a otros funcionarios, como estos que les digo que tienen este fuero, pues delinquieran auténticamente, torcieran la ley, la violaran, entraran en procesos de, inclusive de delitos, pero no fueran molestados porque tenían fuero. Hágame usted favor. Creo que llegó al clímax este absurdo del fuero con aquella foto que se volvió emblemática por vergonzosa de Julio César Godoy Toscano rindiendo protesta en San Lázaro hace algunos pocos años, cuando era buscado por la PGR, había una orden de aprehensión por vínculos con los caballeros templarios, pero él se metió a San Lázaro, tomó protesta y eso le dio fuero. Después tuvo que huir y bueno, ya conocemos la historia, pero esa foto vergonzosa ilustra para que los políticos mexicanos quieren el fuero. Hoy ha quedado esto por lo menos a nivel Michoacán, ya ha quedado atrás, nadie va a tener fuero y si lo sigue teniendo será político y ya será por supuesto ilegal. Me parece que tardamos mucho más de lo necesario, esta figura debió haberse eliminado hace varias décadas, pero bueno, veámoslo ahora por el lado positivo y digamos que más vale tarde que nunca, porque ciertamente este Congreso pudo haber dejado también pasar esta oportunidad y no haber legislado en ese sentido. Michoacán es el número 19, Estado 19 que legisla para eliminar el fuero. Ojalá los 12, 3 estados que faltan lo hagan pronto porque México, eso del fuero, es una cosa verdaderamente absurda, vergonzosa y ridícula que ya no tiene razón de ser. Es cuanto, buen miércoles. Y bueno, ya en la orden del día, en la sesión del Congreso del Estado, bueno, pues los diputados decidieron bajar de la orden del día el tema de la ciudad administrativa de Morelia. Esto por no llegar a consenso. Pero vamos al detalle de esta información con Alejandra Martínez. Por falta de consenso entre las diferentes fracciones parlamentarias, la 73 legislatura bajó de la orden del día en la sesión ordinaria la aprobación de un crédito por cerca de mil millones de pesos para endeudar a Morelia por 15 años para la realización de ciudad administrativa municipal propuesta hecha por el propio edil capitalino Alfonso Martínez Alcázar. Inicialmente, el dictamen fue aprobado por las Comisiones de Hacienda y Deuda Pública y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado para subir el tema a tribuna este miércoles, pero finalmente los legisladores no lograron un consenso y bajaron el tema. A respecto, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, Adriana Hernández Íñiguez, rechazó que tuviera línea política desde la dirigencia nacional del tricolor y aseguró que fue por falta de acuerdos que no se logró su aprobación. Por su parte, el legislador emanado al Partido Verde Ecologuista de México, Ernesto Núñez Aguilar, manifestó su postura a favor de la aprobación de ciudad administrativa municipal y subrayó que lo único que debe de revisarse es que se encuentre bien hecha la licitación. La propuesta presentada por el Edil Moreliano bajo la modalidad de asociación público-privada para el diseño, construcción, operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura del Centro Administrativo de Morelia y del proyecto integral de rescate de la zona norte del Centro Histórico de la ciudad es por 703 millones y 258 millones de pesos respectivamente, es decir, por cerca de mil millones de pesos a pagar en 15 años. Y en este sentido, el Edil Moreliano Alfonso Martínez, entrevistado por los diversos medios de comunicación, bueno, reiteró a los diputados que no es deuda lo que él está pidiendo, sino una asociación con la iniciativa privada para llevar a cabo esta iluminación y bueno, también lo de la ciudad administrativa. El detalle de esta información con Carla Ayala. El presidente municipal de Morelia manda a decir a los partidos políticos del PRD y PAN que el ayuntamiento no solicita deuda, sino que pide la autorización para contratar una APP en el proyecto de ciudad administrativa y otra en el cambio del alumbrado público de Morelia. En entrevista, el Edil Moreliano Alfonso Martínez Alcázar aclaró que la asociación pública-privada sirve para acordar entre el sector público y privado con la finalidad de que el privado se encargue de proporcionar servicios o labores que son responsabilidad del sector público. En el caso de ciudad administrativa, el Congreso del Estado la autorizó hace más de un año, explicó el presidente, pero tuvo en el proceso errores. De ahí que la Secretaría de Hacienda pide al legislativo local que haga la actualización de la ley porque el registro se hizo con una normatividad que no está vigente. Asimismo, recordó que el Ayuntamiento de Morelia tiene 33 oficinas regadas por toda la ciudad, por lo que el municipio eroga recursos económicos para la renta de los inmuebles. De ahí que la intención de la Administración Independiente es concentrar todos los servicios en un solo edificio administrativo. Por lo que respecta a las luminarias, el presidente de Morelia reiteró que el municipio paga 14 millones de pesos. Sin embargo, actualmente la ciudad está pagada, es decir, que con la misma cantidad el Ayuntamiento Independiente prenderá todo el municipio. Carla Yala, respuesta. Por otro lado, también en las afueras del Poder Legislativo se manifestaron nicolaitas exigiendo a los diputados mayor presupuesto para la Universidad Michoacana. Tere de la Torre con el detalle. Con consignas contra los diputados estatales desde media mañana, arribaron a las afueras del Congreso del Estado este miércoles los agrupados al Frente en Defensa de la Universidad Pública para demandar mayor asignación de presupuesto para la Universidad Michoacana. Sin bloquear el paso vehicular, se apostaron los menos de 100 manifestantes en la acera de enfrente de Palacio Legislativo, portando pancartas con sus demandas escritas que iban desde la exigencia del pago de sueldos hasta el cumplimiento de la gratuidad. Así permanecieron poco más de una hora gritando también contra los legisladores, quienes se encontraban adentro en sesión ordinaria. En realidad eran muy pocos manifestantes y de entre ellos más adultos que jóvenes, demandando el pago de salarios completos y exigiendo no a la privatización de la máxima casa de estudios. Se agruparon bajo el nombre de colectivo Nicolaita y han cuestionado también fuertemente que la 73 legislatura redujo en un 13% el presupuesto de la máxima casa de estudios, que ha significado para este difícil 2017 un total de 392.267.993 pesos, menos en las arcas nicolaitas, y enarbolaban también su consigna de universidad o muerte. Así también en un volante entregado a los transeúntes, critican severamente al rector Medardo Serna González por percibir un sueldo de 158.357 pesos al mes y por los gastos que rectoría hace que calificaron de inútiles por el orden de los 125 millones de pesos, de los cuales argumentan que 118.000 son gastos superfluos como compra de arreglos florales, pago de estacionamiento, pago de vestuario, pago de alimentos y uniformes. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, y el Frente Cívico y la CENTE se pronunciaron en contra de la Ley de Seguridad Interior. Tere de la Torre con la información. El Frente Cívico Social de Michoacán exigió alto a la Ley de Seguridad Interior, con militares pretenden acallar protestas hasta electorales. El líder de la CENTE, Víctor Zavala, quien es la cabeza parlante de este frente que agrupa a 30 sindicatos estatales, dijo que militarizar las calles es acallar la voz de todos los que se pueden manifestar en contra de la situación como esté el país y posteriormente también acallar las manifestaciones por un fraude electoral que se pueda dar en 2018. La dirigencia estatal de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación citó temprano a rueda de prensa este miércoles para pronunciar su postura en contra de esta ley aprobada ya por diputados federales y exigir a los senadores que no la aprueben en la Cámara Alta, pues es una ley que da espalda a los mexicanos y que exhibe a los diputados federales como traidores y por ello dijo que sería necesario lo que están exigiendo hasta organismos internacionales de retomar y revisar este tema en que están atentándose contra los derechos humanos, por lo que pidió que se cumpla con lo que se consagre en la Constitución, que establece que los militares en tiempos de guerra no deben estar en las calles. Los frentistas emitieron esta postura verbal en voz del dirigente de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, así como fue entregada por escrito también a las bases del Magisterio Democrático. También advirtió ya en asuntos particulares de la CENTE que el viernes próximo entrarán los profesores por los accesos de Morelia en caravana motorizada en demanda de sus pagos pendientes, así como mantendrán tomada la Secretaría de Educación en exigencia de que se vaya el titular Alberto Frutis y continuarán las tomas alternadas de las oficinas de rentas. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, y por otro lado, el Edil Moreliano, Alfonso Martínez, pues lamenta y dice que no hay nada más injusto para nuestra ciudad que los proyectos se caigan por intereses políticos. ¿A qué se refiere? Nos explica Carla Ayala. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, consideró que los aspirantes a la alcaldía para la siguiente elección están en contra de los proyectos de la Administración Independiente. En la entrevista, Martínez Alcázar indicó que los diputados que están en contra de los proyectos del Ayuntamiento Independiente son casualmente los que ya levantaron la mano por Morelia, lo cual, a su juicio, es irresponsable porque están metiendo jugadas electorales. En ese sentido, el municipio consideró que las malas decisiones recaen en la ciudadanía, quien siempre son los que pagan los platos rotos de los actos políticos y de las conveniencias de algunos actores políticos. Dijo que no hay nada más injusto para nuestra ciudad. Por lo anterior, el presidente de Morelia hizo un llamado a los partidos políticos para que en la ciudad no se politicen las cosas y permitan trabajar con la finalidad de resolver los problemas de los morelianos. Carla Ayala, respuesta. Y por otro lado, el IEMAC, bueno, creará un fideicomiso para mejorar las calles en Ciudad Industrial en esta capital michoacana. La información es de Jessica Aguirre. El presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, IEMAC, Ricardo Bernal Vargas, anunció que crearán un fideicomiso para reparar las calles de Ciudad Industrial ante la poca atención recibida por parte del gobierno. En la entrevista señaló que los industriales que integran la asociación decidieron poner ellos la iniciativa de crear un fideicomiso para reparar las calles, que tras las pasadas lluvias volvieron a abrirse y quedar en pésimo estado, por lo que se pretende repararlas y colocar el concreto hidráulico para mejorarlas. Asimismo señaló que una vez que se tenga el fideicomiso por parte de los industriales, se realizará el compromiso para que tanto el gobierno del estado, el municipal y llegando a buscar en la federación, también aporten recurso para invertirlo en la mejora de las colonias Oriente 4 y Oriente 6, que son las que mayor tránsito pesado recibe. En ese sentido, indicó Bernal Vargas que las obras realizadas por el Ayuntamiento de Morelia no ayudan en mucha Ciudad Industrial porque solo se arregló la entrada a la aldea, mientras que las afectaciones en vialidades están en las calles más adentro y que desde hace cinco años no se avanza mucho en mejorarlas. Por último señaló el presidente de la IEMAC que ven con buenos ojos y de manera coherente la decisión del gobernador Silvano Orioles de declinar sus aspiraciones presidenciales, por lo que considera que el mandatario dará continuidad, a su trabajo dentro del estado. Jessica Irre, respuesta. Llama el arzobispo a mantener la esperanza en este tiempo de adviento. Tere de la Torre con el detalle. Iniciado el periodo de adviento en que la iglesia espera la llegada del Mesías, la esperanza es la virtud fundamental en la vida del ser humano y nos hace conscientes de que aquello que anhelamos será verdad, dijo el arzobispo del arquidiócesis de Morelia, Monseñor Carlos Garfias Merlos, en su mensaje sobre el inicio también del año litúrgico. El pasado domingo 29 de noviembre comenzó este periodo, que son los cuatro domingos anteriores a la Navidad. El adviento, que en latín significa venida, es una época de preparación espiritual de los católicos que celebran el 25 de diciembre el nacimiento del niño Jesús. En sus palabras, Monseñor Garfias Merlos dijo que el concepto de la esperanza es muy oportuno en este tiempo, en que se empiezan a preparar los fieles con la certeza de que Jesús estará entre nosotros. Sencillo en su hablar, el jefe pastoral de esta demarcación eclesial llamó a los fieles católicos a cultivar la esperanza en estos días previos al nacimiento de Jesús y con la certeza de su presencia buscar realizar nuestros anhelos, nuestros proyectos e ilusiones. El sentido del adviento es avivar en los creyentes la espera del Señor, el comienzo del año litúrgico cuyo inicio ofrece la posibilidad de vivir más cerca de Jesús y crecer en nuestra fe. El adviento culmina el 24 de diciembre en la nochebuena en que llega al mundo el niño Jesús. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno y el titular de salud en el estado Elías Ibarra asegura que se han presentado únicamente cinco casos de influenza en Michoacán. La información con Jessica Aguirre. El secretario de salud Elías Ibarra Torres señaló que hasta el momento sólo se tiene el registro de cinco casos de influenza en el estado, pero ninguna de tipo AH1N1, al igual que no se han presentado defunciones en lo que va de la temporada invernal. En la entrevista indicó que los casos de influenza se presentaron en el municipio de Lázaro Cárdenas, pero que los pacientes eran pertenecientes del estado de Guerrero, ya que en el puerto suele atenderse mucha población del vecino estado, siendo cuatro casos de influenza AH3N2 y un caso de influenza tipo B, pero ninguna de AH1N1, que es la que más se sufrió en años pasados. De igual manera, refirió Ibarra Torres, que a nivel nacional colima con 15 casos de influenza, encabeza la lista, mientras que Michoacán se encuentra cerca del séptimo lugar con sólo cinco casos. En ese sentido, señaló que la Secretaría de Salud cuenta con 900.000 dosis para la influenza, las cuales comenzaron a aplicarse desde la tercera semana de octubre y terminarán hasta la tercera semana de marzo. Y hasta el momento, se han aplicado alrededor del 50% de estas dosis para los grupos de riesgos, como son los niños, adultos mayores y personas con alguna enfermedad de morbilidad. Por último, Ibarra Torres hizo el exhorto a generar la vigilancia por intoxicación de monóxido de carbono, que suele registrarse en estas fechas tras el uso de anafres o chimeneas en lugares cerrados. Jessica Aguirre, respuesta. Y este día firmaron convenio de colaboración La Cruz Roja y AIEMAC. Jessica Aguirre nos da el detalle. Con la finalidad de capacitar a las empresas en cuestiones de primeros auxilios y atención médica, La Cruz Roja Mexicana Delegación Morelia realizó la firma de convenio con la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, AIEMAC. En ese sentido, Raúl Maldonado Maza, vicepresidente de Consejo Directivo de La Cruz Roja Mexicana Delegación Morelia, señaló que con este convenio se realizará la capacitación a personal de las empresas pertenecientes a la AIEMAC, donde se otorgarán cursos de primeros auxilios y atención de incendios, además de servicios de atención de laboratorio, rayos X, dentales, médicos y de nutrición, a precios accesibles a los trabajadores de las empresas industriales. Asimismo indicó que en lo que va del año se han capacitado a 42 empresas, siendo alrededor de 1.400 participantes, lo que ha abierto las puertas a otra forma de obtener recursos y con ello poder obtener beneficios que se vean reflejados en las mejoras de las condiciones de infraestructura de sus instalaciones, además de que sirve para dar mantenimiento a las unidades ambulatorias. Por su parte, Ricardo Bernal Vargas, presidente de la AIEMAC, señaló que con este convenio se capacitará a las cerca de 66 empresas que están asociadas y a sus 80.000 empleados en primeros auxilios y prevención de accidentes, ya que todas las empresas cuentan con enfermería, los cuales actualizarían en cómo brindar sus servicios, así como el que puedan los trabajadores tener acceso a un servicio médico en las unidades de Cruz Roja. Jessica Irre, respuesta. Y por otro lado, la Fundación Carlos Slim entregó precisamente a la Cruz Roja equipo de cómputo. Ahí estuvo Jessica Irre. Se realizó la entrega de equipo de cómputo y electrónico como parte del programa Asterisco 6565, que implementa en su colecta anual la Fundación Carlos Slim para apoyar a la Cruz Roja mexicana. En ese sentido, Ignacio Gallardo Reyes, delegado estatal de Cruz Roja en Michoacán, señaló que el equipo recibido es de gran importancia ya que se requiere para brindar una mejor atención en las delegaciones y ayudar en las necesidades que estas tienen. Y con ello, es de más rápida la respuesta que se necesita por parte de la población hacia un servicio de auxilio como el que brinda. Asimismo, destacó que este equipo será principalmente destinado a las delegaciones de Cruz Roja en los municipios de Huetamua, Patsingán y Coeneo, que son las que presentan mayores carencias en cuestión de equipo de cómputo. Además, señaló que Cruz Roja mexicana tiene presencia con 22 delegaciones en Michoacán, manteniendo presencia permanente en 24 municipios, en donde el año pasado se atendió a 250 mil personas, siendo un 10% de estos servicios de ambulancia. Por su parte, refirió Jorge Cárdenas Ponce, representante de la Fundación Carlos Slim, que esta entrega realizada pertenece a la colecta anual de 2015, en donde a través de las líneas Telmeds, Telcel e Inbursa, en donde por cada peso donado por los clientes, la Fundación Carlos Slim donaba 5 pesos más. Cabe destacar que un porcentaje de lo recolectado fue entregado a Cruz Roja, la cual es un monto de 12 millones 160 mil 900 pesos. Jessica Irre, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Camina, disfruta, observa. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar, al paso, las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina a tu ciudad. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. En Pátzcuaro, el gobernador Silvano Aureoles Conejo premió a los ganadores del 48º concurso estatal de artesanía con motivo de Noche de Muertos, en el que participaron 1.200 artesanas y artesanos. Un año más. La tradicional celebración de Noche de Muertos en Michoacán llenó los panteones de maravillados y emocionados visitantes de distintas partes del país y del mundo, por lo que se espera sea superada la derrama económica y el número de visitantes. En Morelia, el director general del Instituto del Artesano Michoacano, Claudio Méndez Fernández, informó que en el dianguis artesanal y en el concurso estatal de artesanías de Pátzcuaro han sido comercializadas miles de piezas, dejando un ingreso económico de más de 3 millones de pesos. En Tarímbaro, el mandatario estatal y el director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, inauguraron el pozo de la unidad de riego de San Pedro de Los Sauces, que contó con una inversión cercana a los 2 millones de pesos. A través de esta obra, se busca detonar la productividad del campo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. En Epitasio Huerta, el gobernador del estado entregó 13 proyectos de mejoramiento a través del programa estatal de tecnificación de riego, con el que se podrá tener un alcance histórico de 1.500 hectáreas, con una inversión de 30 millones de pesos. En Morelia, el mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo entregó 2.314 uniformes a policías de 102 municipios, como parte del fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública municipales, con una aportación de Estado y Federación cercana a los 9 millones de pesos. En Morelia, la titular de la Secretaría de Turismo Estatal, Claudia Chávez López, presentó la campaña País de la Monarca Michoacán. Se espera el arribo de 160 millones de mariposas, por lo que los santuarios michoacanos permanecerán abiertos del 18 de noviembre próximo al 31 de marzo de 2018. Además, se prevé superar la afluencia turística y la derrama económica de 2016.